¡Suscríbete! 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 Estoy corriendo, sin moverte, y yo, y de salida. Vamos a ver en el lugar, está creciendo, y vas a jugar. Estoy corriendo, sin moverte, y yo, y de salida. Mamá, mamá, la verdad es todo. Sé algo, soy un século. Que por mí, a Lulubay, pueda perderse lo de mi culo. Estoy corriendo en Lulubay, y viviendo en Lulubay. Estoy corriendo en Lulubay, y viviendo en Lulubay. Estoy corriendo en Lulubay. Estoy corriendo en Lulubay. Lo voy a echar. Vien dao todo, vien de igual, eh. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No tenemos un poco de agua. Es difícil de hacer que para nosotros aquí. Buscar una solución. Ya no es aquí. No hay que ganar. No hay que perder. Porque no queremos nada. No hay libertad. Para vivir. Como te refiero. En el barco, en el barco, en el barco, en el barco. Arr. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!